Hola buenas tardes, miren ahora allá van las bichas, se fueron, que se vayan, es que ya ven, es que a mi me dijeron como ya entraste vos me dijeron ahora la Rosana, la viquita y la viquita que porque me dio un paquito de lengua, ay déjelas que se vayan, bichas borrachas, ay les dije yo ya ni modo, no pero sabe cual me dijo la amiguita, sabe cual es más grande el resentimiento, sabe cual es, me dijo la amiguita, que como usted me dijo no es familia, y la lleva para la casa, no la anda ya soleando y en el río como a mi me dijo, así me dijo, que parecía garrobo le ha dicho, pero yo que culpa tengo le dije y me dijo, no viquita esto no se va a quedar así, me dijo ya va a ver, la venganza es buena me dijo, mire como son, para que se vayan viquita, ay déjelas, ay van a regresar, ahí va a ver, no gente como están, bienvenidas a un nuevo video, esperamos que se encuentren muy bien, así es, saluditos para todos, nosotros estoy platicando así verdad, de las bichas como usted sabe, que ahora acá todo es chambre, si alguien se va, es porque algo pasó, pero mentiras, las bichas andan comprando con una sus malentada, van a venir, ahí va a ver, si ya las conozco aquí no vamos a andar tapando a nadie, a comprar guaro iban a comprar guaro a comprar guaro iban ahí andaban haciéndola ay es que yo me siento bien rica ahí andaban haciendo la cabuda ajá, cuánto la dejaron, mire me dejaron solo eso nos dejaron para el frozen $1.75, $1.86 nos la dejaron y con eso tenemos que comer ajá, y nosotras dos, imagínense ajá, y ellas una buchona todo por el vicio si, pero mire, y les dijimos encárguenos del frozen no, que ganan saldo nadie en internet ajá, que barbaridad, les dije yo, ya demasiado pues no viquita, allá nos vamos a ir ajá, y las vamos a ajá, y las vamos a dejar ahí no importa que no anden en internet allá, allá está la tienda allá vamos a ir a comer aunque sea algún batido si, ajá, y los vamos a tomar exacto mira bichas locas no, pues ya les digo gente mire, yo estaba leyendo ahí los comentarios del primer videito que sacamos gracias a todos ustedes hermosos preciosos, divinos, guapos porque yo veo que ahí como siempre nos siguen apoyando créanme que eso de corazón es bonito porque ustedes han venido viendo nuestros años, nuestras locuras nuestras historias desde hace mucho tiempo viquita han escuchado todas nuestras historias de la rosa de guadalupe que les tenemos que vender que ustedes saben que son muchas, verdad pero es que mire pues mire, o sea, es fácil este, a veces este pensar que vamos a hablar en el relajo entre las bichas y todo pero ya uno solo como que le cuesta un tantito más pero les agradecemos de repente, si si, les agradecemos por ejemplo ahí los seguidores nos hacen la cabuda de contestarnos algo pero ahí les agradecemos de todo corazón los que han sido fieles desde que comenzaron conocieron todavía están conocieron las otras muy pocos pero están todavía conocieron a ¿cómo se llama? a Karen me dieron la muchacha gordita ajá, la primera y Mirnita que está siempre con nosotros que ustedes saben de que aunque pueda pasar que por motivos de personal allá viene mire mire mirela mirela allá viene por motivos personales puede que ellas tomen su rumbo pero eso no significa que nosotras nos peleamos y nosotras nos amamos somos familia me ha dicho la Mirnita sin importar lo que pase si y mire y nos ponemos a llorar las dos pero no estaba borracha también usted no, no ni en la casa chillando conmigo también ah bueno no chillen es que a mi me da sentimiento anda sentimental si mire ya se han quedado si ah ya viene no espere que no me llegan a cruzar el medio el medio el cebollito que hay no, a ver que están haciendo ay que a mi me da yo ay que a mi me da quien no la conoce que la compre si, si no pues ustedes están preguntando ay en la tienda está Ana ustedes se han preguntado de que este de que ha sido de mi estos seis meses mire no les podemos decir exactamente lo que yo he hecho porque son cosas que por motivos de empresas no se puede pero solo les puedo decir pero ha trabajado eso ay es un trabajo es un trabajo solo que ya es más este, más estricto porque es estricto dígale, bolachucas dígale viquita bolachucas pues bolitas arrastradas bolitas arrastradas bolitas arrastradas dice bolitas mix bolitas mix bolitas cortavenas ah cortavenas ah cortavenas la mirna ah la mirna yo que 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 bonita cortavenas dice mire a mi no me parece diciendo también porque yo no estoy diciendo de nada a usted después dicen que los bolas reaccionan mal y después dicen que los bolas son planeros y yo en ningún momento he pedido a usted directo nada a usted para que usted me esté viniendo a ofender diciéndome que soy una bola arrastrada corta que? cortavenas y porque cortavenas y porque con que derecho usted cortavenas pues dígame miren que señorita yo la verdad fíjense que yo voy a llorar ahorita por ver a mi prima en los vicios si Viquita ahorita voy a llorar ahorita si voy a llorar Mirna va a llorar va a llorar porque la prima no se integra a la sociedad miren mi prima como ha caído en los vicios Viquita miren miren está llorando si es por la medicina Rosana no lloré porque está llorando mire de verdad vaya a abrazarla estoy llorando de verdad por eso porque mi prima ha caído en los vicios le voy a tener no usted me la va a tomar no hombre no no un bolo jamás le deja una cerveza a alguien que toma también porque después viene y ya no tiene un culito si lo puro amargo le deja a uno después y después y después están diciendo no pero es que no hay bola bola de tequila no bola de cerveza ah barata barata la fina la fina la fina a toda mucha honra camiola tequila está bueno está bueno que me queme la garganta que me queme el canillo mi prima no valora mis lágrimas miren miren Mirnita ella estaba ahí yo vengo a trabajar con mami se me pega la gana y que y que y que como bola y que hoy voy a llorar yo hoy voy a llegar espere espere que yo me voy a quitar de llenas porque con esta llena yo me caigo miren yo la quiero mucho yo la quiero mucho yo la quiero mucho ¿sabe por qué anda tomando? ¿por qué anda tomando? por tiliche ¡jajaja! mira el triple resulta y que tienes tiliche Anita contabe que tienes tiliche me dolió ahí va me dolió porque me dijo que yo era la figura pública 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 O sea no me dijo que era algo lo de él, eso, ¿cómo me dolió? Pues sí, porque están saliendo en los videos, entonces le quiso decir que usted era una figura pública como un artista, como un... No, pero él me hubiera dicho, él te defendía como Arturo. Para mí. Sí. Él te defendía como Arturo, sí, Arturo compadre de chino. No, porque es una figura pública en las cámaras. No, pero yo esperaba que me fuera a hacer un comentario mejor. Yo me tomando al fuego por vos, Anita. Yo agarro fotos suyas porque a mí usted me importa y me encanta. Ajá, sí, pero es para la yo. No, que le dijo figura pública. Sí, no, porque eso no me gusta a mí. Por ahí viene el pato, ya vio que le dolió a la mujer que usted le hiciera eso demasiado. Y le dije, ya ve, ¿y usted por qué anda tomando? Yo ando tomando porque mi primita chula no me quiere aumentar el pago. Yo de coco. ¿Dos de coco? ¿Dos de coco? Con poquita azúcar. ¿Eso le he dado yo? No, ella tiene que pagar, ella está llamando, no importa, viquita. No, 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 no. De verdad, ve. Este, voy a crear dos fronzers de coco. Por el vicio, no nos querían dar para el frozen. Con poquita azúcar. ¿Y ustedes no van a encargar frozen, pues? No, no sé. O chamoyada. Hola. Voy a querer dos fronzers de coco. No van a encargar, Mirna. No van a encargar chamoyada. Ya cerramos. ¡Ah! Vaya, gracias. Vaya, por eso fuimos a comprarnos otro primero. Vaya, vay, quita. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos para el Macilisguat. Nos vamos. Aquí contaba lo del rústico. Por esa condición nos dejó tomar ahora. Media menos. Es un cinco pesos que sobraron. Una vez. ¡Otra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! Allá al Macilisguat, nos vamos a ir a tomar una bebida natural. Natural. Sí. Nos vamos a ir al Macilisguat. Usted va a pagar. Pele, pere, pere, pere. Pele, pere. Pere, pere. Pere, pere. Pere, pere. Pere, pere. Ana y Mirna son como esos hombres borrachos que le dan a la mujer lo que sobra. Ajá. Mientras ellos para el vicio. Sí. 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 Udentico a algunos hombres. Miren, este, que le iba a decir yo. Yo tengo pensado ir allá al Maquiligual con usted, vamos a pedir y vamos a dejar a Lanita ahí trabajando dos horas con la señora. Son 10, 10. Yo tengo pensado ir con usted allá al Maquiligual y dejar a Lanita ahí trabajar dos horas, dos horas. Mi hermana, mi hermana, ¿está viendo vas? Sí, porque mire mi hermana cuánto me ha dejado, no son ni dos dólares, son 86 centavos. Hasta un centavo le han dado. Son 86 centavos. Y para que comamos las dos, ya perdió dos centavos, es culpa de ella. No, 86 centavos le dio ella, pues 87, pues me perdió uno. Mi chiquita ya perdió un centavo. Pero es culpa de ella, yo le di cabal por lo que lo compró. Y ella me cayó, se me cayó, pero 87 centavos. Pero 87 me ha dejado. 88 le dio usted cuando salió, ¿qué hizo los dos centavos? Ella me perdió. Imagínense pues, no es culpa mía.